Como todos los años, el síndrome cardiopulmonar por antivirus es un peligro en algunos sectores de nuestro país. La comunicación de riesgo, la educación sanitaria y la capacitación en salud son cruciales. Es una enfermedad grave, tiene una alta letalidad, alrededor del 60% si no tiene atención oportuna, atención médica, y con atención se ha bajado un 30%. Es una enfermedad estival de época primavera-verano, asociada a exponerse al ratón colilargo, principalmente en el campo, en la precordillera. Cuando yo voy a acampar, debo acampar en lugares despejados, en la cordillera o precordillera, utilizar cartas que sean selladas herméticamente para evitar el ingreso de rodadores en la noche, y siempre andar por los senderos, habilitados en los bosques de la precordillera. Se destaca la importancia de reconocer síntomas asociados a la temporada y ubicación geográfica. Los síntomas son inespecíficos, principalmente fiebre, mialgia o dolor muscular y cefalea, que es dolor de cabeza. En algunos casos puede presentar gastroenteritis, pero son sintomatologías inespecíficas, similar a una gripe o a COVID u otras enfermedades febriles. Entonces aquí lo clave es, cuando uno presenta sintomatología y está asociado a la época de primavera-verano, hay que indicarle al médico que estuvo expuesto, ya sea vive en el campo o se puso en la precordillera, en una actividad de camping o de paseo. En el 2023, Chile reportó 50 casos de antivirus con 18% de letalidad. ¡Suscríbete al canal!